Muy inocente, ¿no? Para un jugador experimentado como el Jaggi, me parece que... Totalmente, ese empujón no tira a ningún jugador profesional, sin embargo es absolutamente innecesario cuando el partido además está terminando, hay elementos para arcarlo y lo va a terminar marcando, claro aquí el señalamiento es sin duda sobre el Jaggi Martínez y lo innecesaria que resultaba esa acción ahí dentro del área Bueno, pues va a ser penalti, a ver si alcanza para algo, ¿no? A ver, Caraglio ¿Podrá romper su sequía de gol, sí o no? Frente a Jesús Corona Ahí está Milton, concentrado, se le ve titubeante, parpadeando Arranca Milton, le pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!